No puede llevársela sin más. Vamos. Estaba pensando que nunca hacemos viajes. Se parece a ti. Te presento a tu abuelo. Si quieres algo en la vida, tienes que ir y cogerlo. ¿Verdad, mi niña? Hace años que sé dónde estás. No puede quedarse. Busca a otra persona. Esta vez puedes creerme. Volveré antes de que empecéis a cogeros, cariño. No puedes salvarlo. No puedes ver más a todos. Desconocido sentado en tu cociada. Quédatela. Es tuya, ¿vale? Yo no la quiero. ¿Por qué coño tienes una hija? No. ¿Por qué no tienes un gato? ¿Quieres ver a tu niña o quieres que vaya a verla yo? ¿Qué ha hecho tu padre?